El congreso se hizo en Río de Janeiro, en la parte de un barrio que se llama Barra de Tiyuca, en un hotel de conferencias. Y nosotros, yo fui, por contacto que hicimos de acá antes de ir, con un médico de Río Cuarto, que es el presidente de la Federación Argentina de Medicina del Deporte. Y bueno, a raíz de eso, es como que me abrió las puertas como para tener contacto con médicos de otros países, o sea, estábamos prácticamente todos los días con los médicos de las selecciones juveniles de Uruguay, de Chile, el médico de Perú, había uno de Guatemala, el del próximo congreso mundial que se va a hacer en América, en Guadalajara. O sea, la mayoría de los latinos estábamos generalmente deambulando juntos, así que uno podía recabar las experiencias de lo que hacen ellos y transmitir lo que hace uno acá en este ámbito humildemente, ¿no es cierto? Que bueno, o sea, no estamos haciendo las cosas mal y uno copiando lo que hacen los otros puede seguir mejorando, que es lo que uno busca. Bien, ¿y cómo fue exponerlo? Digo, presentarlo, me decías anteriormente, tenía que ser en inglés el idioma mundial. Digo, ¿cómo te defendiste? Sí, no, no, previamente había hecho unas clases con la profe y en base a eso hicimos un borrador que bajo la estructura del póster nos sirvieron para explicar lo que decía ahí, aparte lo tenía al lado del póster que me servía de ayuda a memoria, pero no, bien, bien, tranquilo. A ver, más allá de esto, esto de relacionarse también, como me decías recién, y también lo que tiene que ver con la parte profesional tuya, de poder escuchar diferentes puntos, me imagino que es una experiencia muy buena. Sí, la verdad que como experiencia fue muy buena, aparte te abre un poco la cabeza de lo que hacen en otros lados, no solo aparte, digamos, en cuanto a lo deportivo, de todos los deportes, porque se hablaba de maratón, suplementación, también la parte social y pública. Estaba un médico de San Pablo que fue uno de los que propuso un programa de actividad física pública que se llama Agita, Agita San Pablo, que es un programa espectacular para que la gente en general haga actividad física. Vos veías ahí mismo, ¿no es cierto? Yo me traje ahí un par de videos de lo llamativo, a mí me llamaba la atención, había puestos de bicicletas para sacar, alquilar, y una gente podía hacer una hora, un día, podía hacer actividad física, la forma como ellos fomentan la actividad física. Clases en la playa, de volei, de fútbol, de lo que se te ocurra, había ahí a las vueltas, o sea, como que le facilitan mucho la actividad física a la gente, que es lo bueno también, porque hoy en día es una herramienta más para prevenir problemas de salud, tanto cardiovasculares, diabetes, obesidad, todo eso. Solo esto no lo puedo hacer, sino que siempre contás con el apoyo de las instituciones, que obviamente es muy valorable, tanto el club como la mutual de tiro federal, y por otro lado el sanatorio San Roque, donde yo trabajo, y mi socio también, Pablo Tejero, que gracias un poco a la colaboración de ellos, uno se puede ir, si no, estas cosas no las podría hacer. Y obviamente, bueno, la familia también, con el apoyo incondicional de mi señora, los chicos, que bueno, aguantan la ausencia de uno los días que uno se va. ¡Gracias!